¡Suscríbete al canal! Los jóvenes comenzaron por la sesión de fotos oficiales bajo el mando del fotógrafo Iván Dumont, quien junto a un gran staff de maquilladores, estilistas, organizadores y productores, dieron lo mejor de sí para buscar resaltar las características de cada participante. Posterior a esto, llegó el día que muchas esperaban, parte de la labor social, la cual se llevó a cabo en el segundo pulmón de nuestra ciudad capital. El Jardín Botánico, donde realizaron labores de mantenimiento de áreas comunes y siembra. La gira de medios fue una jornada bastante ardua y extensa para las chicas, debido a que estuvieron recorriendo algunos de los medios más importantes de nuestro país, dando a conocer sus vidas dentro y fuera de este concurso. Y por supuesto, una de las actividades más importantes durante esta jornada, las clases de oratoria bajo el mandato del profesor Miguel Zambrano, prácticas de pasarela con la profesora María José Vilaseco, y la favorita de muchas de las representantes, las clases de coreografía con el profesor César Raguado. Solo son algunas de las tareas que estas jóvenes han realizado, todas con un propósito, mostrarle al mundo que Venezuela tiene mujeres que, además de bellas, son talentosas, inteligentes, llenas de personalidad y de energía positiva, para contribuir con nuestro país. Saray Sobrado, Globovisión.